Hola, vamos a empezar en esta primera lección del curso de base de datos explicando las cosas más fundamentales. Bueno, lección 1. Fundamentos. Bueno, vamos a ver, voy a subrayar aquí, bien. Concepto de base de datos. Una base de datos es un sistema informático que nos permite recuperar información. Por ejemplo, tú cuando necesitas el número de teléfono de alguien, acudes a las páginas amarillas. Pues eso puede ser una base de datos, es un sistema para recuperar información. Esta información tiene que estar normalizada, es decir, tiene que estar sistemáticamente almacenada de forma que sea fácil acceder a la información que contiene, esa base de datos. Pues bueno, vamos a decir concepto de base de datos. Sistema informático para almacenar y recuperar información. Bien, también hemos dicho que tiene que estar normalizada. La información tiene que almacenarse sistemáticamente para que la información se pueda recuperar fácilmente. Eso es lo que quiere decir que esté normalizada. Bueno, ¿qué más podemos decir? Las bases de datos se fundamentan el sistema para albergar información en la... Bueno, nosotros vamos a estudiar las bases de datos relacionales. Porque son las que más se utilizan y las que están más de moda, vamos, como el Windows que lo usa todo el mundo. Pues las bases de datos relacionales las usa casi todo el mundo. Bien, en estas bases de datos relacionales vamos a tener una estructura que es el pilar para el pilar en cuanto a la estructura de la base de datos, en cuanto a la información almacenada. Estas estructuras se llaman tablas. Tabla. Es una... Es una manera de almacenar la información. Se almacena de forma sistemática. Es decir, siempre va a haber el mismo tipo de información en el mismo sitio. Es lo que se llama como tabular. Es decir, los datos... Los datos estarán tabulados. Vamos a ver un ejemplo que es como mejor se va a ver esto. Ejemplo de tabla. Imaginemos que queremos guardar la información de contacto de nuestros amigos. Por su nombre... Por su nombre... Por su nombre... Por su nombre... Por sus... Ape... Apellidos. Bien. Tendremos entonces, por ejemplo, nuestro amigo Juan... Que se apellida... Jiménez. Jiménez. El siguiente... Pues se llamaría... Pedro... Pedro... Carmona. Y... Julián... Rodríguez. Rodríguez. Aquí va una tilde. Vale. Esto es una tabla que almacena información. Esta es la información que almacena. Esta también se puede considerar información, pero es otro tipo de información que veremos. Como ves, tenemos siempre en el mismo sitio, aquí, primera columna, aquí... ¿No ves? Esta es la columna. Siempre tenemos los nombres. Y en la segunda columna siempre tenemos los apellidos. Sistemáticamente tiene que ser así. No podemos coger y decir... El cuarto amigo... El cuarto amigo... Pues... Gonz... González... González... Mario. Esto no serviría de nada. Sería un error. Porque la información tiene que estar sistemáticamente almacenada de la misma forma. Si en la columna nombre... Si hemos puesto en la columna como nombre y la segunda columna como apellido no podemos poner el apellido en la primera columna. Y el segundo... En la segunda columna que es apellido pone el nombre. Esto sería un error. Sería no válido. Bien. Vamos a ir definiendo unos cuantos conceptos. En la tabla tenemos lo que se llaman campos. Los campos no son más que el conjunto de información que hay en una columna. Por ejemplo... El campo, nombre... Campo, columna... Siempre es sinónimo aquí, pero es mejor hablar de campos para ir adquiriendo vocabulario técnico. El campo, nombre... Pues tenemos... Julián, Pedro... Perdón... Juan, Pedro y Julián. Luego, aquí en esta tabla tenemos otro campo, un segundo campo que se llama apellidos. El campo apellidos tenemos Jiménez, Carmona y Rodríguez. Bien. Cada línea... Ahora otra cosa. Cada línea de la tabla se denomina registro. Aquí tenemos tres registros. Uno, dos y tres registros. Entonces, el registro está formado por los datos de cada dato de todos los campos. Es decir, si en esta tabla tenemos dos campos, nombre y apellido, el primer registro sería Juan Jiménez. El segundo registro sería Pedro Carmona. Y el tercer registro, Juan Gu Rodríguez. Bien. Vamos a recapitular todo. Los fundamentos de una base de datos. Lo primero es su concepto, que es un sistema para almacenar y recuperar información eficazmente. La información tiene que almacenarse siempre de la misma forma, de forma sistemática, para que esta información se pueda recuperar fácilmente en un futuro, a posteriori o cuando lo necesitemos. Luego, la estructura de una base de datos se fundamenta en las tablas, que es una forma de almacenar la información. También puedo añadir, de forma práctica, que es una forma de ordenar la información. Es decir, de forma, estarán ordenados de forma tabulada. Es decir, por campos, un campo es cada columna, y por registros. Cada fila, podríamos decir, de la tabla. Bueno, pues esto es todo. Si quieres visitar mi página web, es http.apprendegratis.com Ahí iré poniendo un cursillo sobre bases de datos. Bueno, pues nada más. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!